Ismael León propone ejecutar Ley Desarme, Plan Venezuela Segura de Leopoldo López El dirigente nacional de Voluntad Popular y diputado al Parlamento venezolano, Ismael León, propuso ejecutar un plan desarme a los colectivos y grupos irregulares que existen en el país, implementar el Plan Venezuela Segura creado e impulsado por el líder de la tolda naranja Leopoldo López, así como dignificar el sueldo de todos los cuerpos policiales a nivel nacional Desde Voluntad Popular nos ponemos a la orden para trabajar por la seguridad de Venezuela, proponemos la creación de un plan desarme, pero de verdad Se tienen que desarticular los grupos armados, los mal llamados colectivos y las bandas que existen en todo el país El régimen debe explicar por qué si no hay porte de armas legal, los grupos irregulares tienen armas que son hasta mejores que la de los policías Invitó al ministro de la dictadura Néstor Reverol a estudiar y conocer el Plan Venezuela Segura, propuesto por el líder y coordinador nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López El plan se enfoca en cuatro pilares fundamentales que son, prevención, policía, justicia y prisiones, detallando todo el proceso de formación que debe tener un policía antes de desempeñar el cargo La policía nacional es una de las peores pagadas, Néstor Reverol y Nicolás Maduro La inseguridad no se soluciona con planes vacíos, esto se arregla invirtiendo en los cuerpos policiales del país y con un plan desarme Un oficial raso de la policía nacional gana sólo 6.690.000 al mes, eso representa un dólar con 50 centavos en el mercado paralelo Es imposible que un policía arriesgue su vida por ese sueldo El parlamentario recordó que Venezuela ocupa el quinto lugar en la tasa de homicidios más alta del mundo, quedando impune el 92% de los crímenes Por otra parte señaló que los centros policiales parecen, cementerio de patrullas dañadas, obligando a los oficiales a trasladarse a pie durante las jornadas laborales Finalmente propuso ajustar las tablas salariales de los policías, hasta llevar el sueldo del oficial raso a 180 millones Queremos que tengan un buen seguro, actualmente tienen es una póliza integral inservible, también pedimos indemnización a sus familiares en caso de muerte de un oficial y exigimos invertir en patrullas y equipos dignos que garanticen el buen ejercicio de sus funciones NPVP a Ismael León Voluntad Popular Leopoldo López Política